Así es que vámonos recio de los zapateados que ustedes ya conocen, vamos a zapatearle ya que Superpenes trae diferente música para todos los gustos, así es que vámonos recio compadrito eso suena más o menos y dice así Y zapatearle, zapatearle San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, alto pulpo también quiere, de diferentes caritas San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo por renombre ¿Quién te puso San Mariqueña? No te supo por renombre Nada más te hubiera puesto San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor Y zapatearle, zapatearle Con la diferencia de mi con Superpenes San Marcos eres querido Se dice por donde quiera, San Marcos eres querido Se dice por donde quiera, por tus hermosas bellezas Como flor de primaveras, San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Un beso de tu boquita, de tu boquita encendida San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor Y zapatearle, zapatearle bonito Voy a dar mi despedida Como la de un marinero Como la de un marinero, con el sombrero en la mano Y hasta luego compañero, San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Un beso de tu boquita, de tu boquita encendida San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor Y a zapatearle, zapatearle Así no vas a jugar Y que bonito, que bonito lo vaina, compadre Y zapatearle, zapatearle Uy, uy, uy Y seguimos bailando, seguimos disfrutando esta bonita noche, compadrito Estamos muy contentos de estar aquí con la gente del manantial Chicontepec, Veracruz Muchas gracias gente bonita por bailar la música de Super Pegues Así es que vámonos bailando, vámonos disfrutando Y esto suena más o menos, dice Uy, 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 uy Seguimos bailando, seguimos haciendo La relación bonita Bonito, 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 bonito Y esto es Super Pegues Claro, claro La diferencia de México Uy, 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 uy Y zapatearle, zapatearle, bonito Uy, 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 uy Es sabor, es sabor Siente el sabor, siente el sabor Hasta la resina bonita que apoya La música de Super Pegues Bonito, 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 bonito Así lo baila, así lo baila como vale Ya está siendo muy especial para todo el staff técnico De Superfegues Y Zapatale Uy Sigue sabor, sigue sabor Bríjale compadre, bríjale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los que están sentados vamos a bailar, compadre Ya que en unas horas acaba el año Así es que vamos despidiendo el año desde ahorita Primeramente Dios, vamos a estar bien Para recibir el año nuevo, compadrito Les deseamos muchas felicidades A todos ustedes, así es que vámonos bailando, compadre Con la diferencia de México Y suéltasela, bonito, y dice Y ahí está, ahí está, compadre Ya se va a patear, ya se va a patear Allá por el estado de México, compadre Gente vacacionista Allá por La Guadalpa Allá por Ecatepec Bienvenidos, vamos a bailar ¡Súper Fegues! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya, qué sabor! ¡Vaya, qué sabor! Y así se baila, compadre Así se baila, tiene el manantial ¡Bonito, bonito! ¡Vuelta! ¡Vuelta, compadre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira nada más, compadrito! Toda la pista, toda la pista llena, compadre Con Super Fegues ¡Abrazo, abrazo, abrazo, abrazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y sabatele, sabatele, comadre! ¡Uy, uy, uy! ¡Y aquí se baila, compadre, sí! ¡Bailando, bailando, 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 sabroso! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! Comadre, con el estilo y el sabor de La Diferencia de México, se fue. Ah, que da, comadre, de los demás bonitos para toda la raza bonita que anda con todo, prendidísima, bailando y gozando la música de Super Peggy, La Diferencia de México.